¿Qué hiciste en la mañana? Durmiendo ¿Tú qué hiciste? Me desperté y me bañé ¿Y nada más? No Hola, ¿cómo estás? Bien Oye, ¿cómo te has sentido estas semanas, estas pocas semanas que has estado acá en el clan? Bien, chévere ¿Y tú qué hiciste en estas vacaciones? Pues me fui a pasear con mi mamá y después fui unos días donde mi tía ¿Dios no te hagas tu novio? No, que te pague Y te disfrutas en la noche, se le va a ir a la cocina